Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando llueve Vamos a desablar Y tú no te es de Amamos todo de ti Solo y tierra te adoran Los reinos se liberan De Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos libertan Tú eres la luz que guía Como fuego ambiente Y como Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando llueve Vamos a cantar Alegres porque Es la luz Como voces stuff Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Quiero levantarme a ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el hogar de tu presencia, me haces tener tu poder, a los que estamos aquí. Quiero levantarme a ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantarme a ti, mis manos, milagroso Señor. Quiero levantarme a ti, mis manos, milagroso Señor. Quiero levantarme a ti, mis manos, milagroso Señor,ska amateur. Quiero levantarme a ti, mis manos, milagroso Señor. Quiero levantarme a ti, mis manos, milagroso Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.